Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, 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 beso otro latico. Besa, 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 besa. Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comiendo a besarte, Y si te despega, yo me despierto, de ese rico sueño, que me da tu pelo, suavemente Besándome otra vez, suavemente Besándome otra vez, besándome otra vez Besa, besa, besa sin ti y con calma, dame un beso de tu mundo Que me llegue el alma, dame un beso más, que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Besándome otra vez, suavemente Besándome otra vez Tus labios tienen, ese secreto, yo beso y beso, que no lo encuentro Un beso suave, es lo que anhelo Un beso tuyo, es lo que quiero Yo me pregunto, ¿qué tienes tu beso? Trato de escaparme, y me siento preso Besa, besa, besa un poquito Besa, 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 besa Besos los radicos Besándome otra vez, te quiero sentir tus labios Besándome otra vez, besándome otra vez Guave, guavemente Guave, guavemente Guave, guave, llenamente Guave, cariñosamente Guave, dulcemente Guave, dulcemente Guave, dulcemente Guave, dulcemente Besándome mucho Besándome otra vez, con calma, dame un beso otro Que me llegue el alma, acércate No tengas miedo Solamente yo te digo Una cosa es miedo Éxame Guave, dulcemente Comienzo ¡Gracias!